Diferencia entre interés simple e interés compuesto. Vamos a suponer que tú vas al banco e ingresas 2000 euros, ¿vale? Y te dicen que da 10% al año. Entonces, ¿qué cuenta te hacen? Te hacen el 10% de 2000, ¿cuánto es? ¿Cómo? 200. 200, pssst, 200. Y te suman 200 euros al final de año. Al otro año te vuelven a sumar 200. Al otro año te vuelven a sumar 200. Y así hasta el final. Si fueran 5 años, pues al final tendrías 3000 euros. En el interés compuesto es distinto. En el interés compuesto te hacen lo mismo, el 10%. Y te lo meten en el banco. Pero en el segundo año te meten el 10% de lo que tenías al final. Que es un poquito más. No es 200, es 220. ¿Vale? Entonces, 2200 más 220 es 2420. Y al otro año te meten el 10% de 2420. Que es 242. Entonces, te meten... Más 242. 2, 6, 6, 2. 2.662. Tienes en el banco. Te meten otra vez el 10%. 266,2. Y te lo suman a esto. ¿Cuál es mejor de los dos? ¿Cuál es mejor de los dos? Sí. ¿Cuál es mejor de los dos? Claro. Porque tienes más. Al final vas teniendo más cada vez. Porque tienes en cuenta el dinero que tienes al final del año. No lo que tienes al principio. Entonces, esto es una serie aritmética. Porque siempre va sumando lo mismo. Siempre va sumando 200, 200, 200. Y esta es una serie geométrica. Porque no siempre suman lo mismo. Lo que se hace es multiplicar la anterior. En este caso, por 1,1. Vas multiplicando, vas multiplicando, vas multiplicando. Eso como introducción.